Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Yo sé de la pata que cogeas A ti yo te conozco por la forma que vaqueas Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA Lugueros te soltaron porque tú no te vacías Tú te embalas, tú no peleas Te quedo esta engolla porque tú todos los choteas Que es lo que tú dices, vaquea, vaquea Tu jeva no le ha dado porque es una farisea Pasale el batón a lo que vive engogiando Después tú lo ves, lambiendo y mamando Pasale el batón a lo que vive engogiando Después tú lo ves, lambiendo y mamando Después tú lo ves, o después tú lo ves O después tú lo ves, lambiendo y mamando Después tú, después tú, después tú, después Después tú, lambiendo y mamando Yo sé de la pata que tú cogeas Por los siglos de los siglos, tú eres clavo de mi aldea Tanto que ranea, no lava ni presta la bandea Tu dolor es que me supera y te gane la pelea La gente ahora se está preguntando Me pregunta cómo fue que lo hice Bajero de lejos te está acechando Pa' date que tú mismo aterrices La gente ahora se está preguntando Me pregunta cómo fue que lo hice Bajero de lejos te está acechando Pa' date que tú mismo aterrices Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Yo sé de la pata que yo cogeas Yo sé de la pata que yo cogeas Tú estás cojo, 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 cojo Tú estás cojo, 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 cojo Tú estás cojo y mangando con el cojo Tú vas a hacer que yo te pegue un corneta lleno de mojo Esa trenza tuya es lo que está lleno de peón Me lo dijo la parida tuya, la que yo tengo Vestido de rojo y siempre con los ojos rojos Y cada vez que me arrebato es de tu culo que miento Te puse en un patín cuando yo grabé yo lo cojo Tú estás claro que yo no soy chuki, yo soy mojo Maipiolo, bebedor de romo crudo Tú eres heavy, agachate y bésame pa' de mulo Que revólver está calgao, pa' toque el priven duro Hagamos una filetica y pa' ser número uno Yo sé que no eres trecho, no te llevo en mi pecho Tú naciste y te criaste en el grano mío derecho Con el Eguá, Beethoven, químico y el fecho Abriendo los caminos como chosillos de flecho Yo sé de la pata que tú cojea, tamo claro del código que es lo que divarea Tú no eres de nada, manito, tú no pelea, tú solo tiras pa'lante cuando chivatea Va a salir el batón a los que viven cojeando Después tú lo ves lambiendo y mamando Pidiéndome vida en todos los colos No tiene ni palma al boro, fuera de coro Me busco lo mío solo, el verdadero co-colo En la calle más frío que el polo Con vaquero y el fecho, aquí te la ponemos de cualquier modo La rabia no sale por los poros Yo sé de la pata que tú cojea 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 Yo sé Yo sé de la pata que 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 yo sé de la Y mi culto es mega, Daddy, Beethoven Mío de verdad, no de boca chica te lo digo yo La perversa, la mujer de yo Vámonos de aquí